El 28 de noviembre, un micro con más de 50 pasajeros pierde el control y vuelca en el kilómetro 141 de la ruta provincial número 2, a la altura de Lezama. El lamentable resultado, varias personas malheridas y dos niñas pierden la vida. Con este video quisiera colaborar con un análisis en cuanto a las causas de la tragedia y cómo pudo haberse evitado, así como también intentar señalar si esto se trató realmente de un accidente o de una negligencia por parte del conductor que deberá ser castigada con todo el peso de la ley y con suerte lograr evitar futuras tragedias. En una curva no muy pronunciada el conductor se sale de la ruta y la mitad izquierda transita por la banquina de tierra por aproximadamente 100 metros. En ese momento el conductor visualiza en su trayectoria una alcantarilla de cemento y múltiples desniveles en el terreno, dándole a entender que mantener una línea recta hasta detener el micro hubiera sido quizás una tragedia muchísimo más grave. En este punto la tragedia era prácticamente inevitable, entonces el conductor intenta desesperadamente retornar el micro hacia la carretera, forzando la dirección en plena curva y en terreno desnivelado, por lo que termina volcando sobre su lado izquierdo, dado el alto centro de gravedad que poseen estos micros de dos pisos. Quizás si hubiese clavado los frenos sobre la tierra en perfecta línea recta desde un principio hubiese logrado detener el vehículo, luego de impactar a la alcantarilla, pero la maniobra de frenado era demasiado extrema y peligrosa dada la alta velocidad a la cual circulaba. Todo se centra entonces en el error de haber salido de la ruta en primer lugar. Pudo tratarse de un desperfecto mecánico y si este fuese el caso se puede hablar de accidente. La otra opción es que se haya tratado de un descuido. El segundo chofer declaró que venía rápido, a 110 kilómetros por hora. No solo venía excedido sino que encima lo hizo en plena curva, donde como máximo debió circular a 60 o 70 kilómetros por hora. Además, también debió circular por el carril interno de la curva, para contar con mayor margen de error en el caso de que la fuerza G, más alguna ráfaga de viento, lo empuje hacia afuera. Sin embargo, no lo hizo. Venía por el carril externo, cerca del peligro y excedido de velocidad. El error humano queda así demostrado. El error humano queda así demostrado.